Buenos días, damas y caballeros, sean bienvenidos a este evento muy especial para 18 jóvenes que el día de hoy van a realizar la graduación de los cursos de formación técnica de cocina internacional, un curso que se está llevando a cabo dentro del Plan Observador Seguro y por supuesto dentro del marco de la Escuela Municipal de Formación para el Desarrollo Humano de Zacatecoluca. Vamos en estos momentos a mencionar a las personas que nos van a acompañar y que han hecho posible el desarrollo de estos cursos, el desarrollo de estos cursos de formación técnica en el municipio. Ello va a conformar nuestra mesa de honor. Recibimos con un fuerte aplauso al ingeniero Oswaldo Moreno, vicegobernador del departamento de la paz. Llamamos también al licenciado Juan Carlos Martínez en representación de la alcaldía municipal de Zacatecoluca. Llamamos a una persona también que viene querida por muchos de ustedes, a la licenciada Yasmin Ramírez. Ella es la representante y coordenadora de la región para centrar el SIDEN. Y por supuesto, otro gran aliado, otro gran cooperante para el municipio de Zacatecoluca. Recibimos con un fuerte aplauso a Mauricio Orellana, gerente regional de Cortes. Por supuesto, también le damos la cordial bienvenida a cada una de las instituciones que conforman el Comité Municipal de Prevención de Violencia que hoy os acompaña. Y para ellos, por favor, un fuerte aplauso. También damos la cordial bienvenida a los jóvenes graduantes de este día. Así que para cada uno de ellos, un fuerte aplauso. Un momento tan especial, un momento tan íntimo, un momento donde se logra un éxito más. No pueden faltar, por supuesto, los familiares de los jóvenes que hoy van a recibir ese curso o ese diploma que nos acredita que ha pasado el curso internacional de cocina. Así que, por favor, déjenme un fuerte aplauso a todos los familiares que hoy les partan a los jóvenes. Y por supuesto, queremos enviar un cordial saludo del Departamento de la Paz a todos los que nos vengan a través del programa Contacto con la comunidad que se permite por ecovideobocable. Así que para cada uno de ellos, también va a este fuerte aplauso. Muchas gracias. En estos momentos, vamos a ceder el micrófono al licenciado Juan Carlos Martínez para que dé las palabras a Lucila Salamento en representación de la alcaldía municipal de Zacatecoluna. Los recibimos con un fuerte aplauso. Venga, muy buenos días. En primer lugar, se expusa a la alcaldía municipal debido a un compromiso sobrevenido en la ciudad de San Salvador. Saludar aquí a la licenciada Jasmina Ramírez, que nos acompaña, a Mauricio Morellana, a la alcaldía municipal de Zacatecoluna, a la licenciada Jasmina Ramírez, que nos acompaña a la alcaldía municipal de Zacatecoluna. El compromiso sobre jóvenes, participación y prevención es un acto de clausura. que tenemos en el marco de un convenio que se ha suscrito con CIDEP, con Cortes, con CESAN y con Fundación del Valle. Es un esfuerzo integrador que se está desarrollando y que uno de los frutos es precisamente el acto de graduación de estos 18 jóvenes que están en este momento acompañándonos y que van a recibir su respectiva acreditación. Decirles que, como municipalidad, se trata de un esfuerzo que lo vemos desde un sentido de articulación. No podemos pensar que vamos a trabajar en afro de los jóvenes si nos desnudamos del tema del empleo. No podemos estar pensando nosotros en que no podemos abordar este tema como se debe si no damos formación a la juventud para que pueda hacer una labor. En este caso, tenemos jóvenes formados en cocina internacional, pero además de eso, hay otros aspectos en los cuales estos buenos y buenas salvadoreños y salvadoreñas se han formado como es la cultura de paz, como es la orientación laboral. Como ven, se trata de un esfuerzo que es un poco más amplio. Y todo esto, en realidad, viene a contribuir a los esfuerzos de prevención de la violencia. Viene a promover la cultura de paz. No podemos hablar de paz si no tenemos una situación, si no tenemos un empleo, si no tenemos un empleo, si no tenemos un empleo que nos ha tenido tratados a los jóvenes y generar el país. Por lo tanto, es que es un esfuerzo amplio, integral e integrador. Después de este proceso que tenemos, nosotros, como municipalidad, justamente en un esfuerzo más amplio, con los dos cooperantes de AISI, con la Sobertenez y con los otros cooperantes, nosotros estamos en el esfuerzo de la Escuela Municipal de Formación de Desarrollo Humano. Entonces, tenemos que esta promoción de goles que tenemos en este momento constituye la primera promoción de esta Escuela Municipal de Formación para el Desarrollo Humano. Ese es un detalle importante. Entonces, nosotros estamos trabajando de manera adecuada, es que los esfuerzos van en continuación. Y también con los goles, que ahora que han recibido esta formación, está en tema de la formación laboral, el autodempleo, porque se necesita, tras el tema, no solo de la formación, necesitamos también pasar a cómo vamos a resolver el tema de que estas personas ya están normadas y que necesitan un empleo, ya sea como empleado, ya sea como gestores de un micro negocio. El asunto es que puedan resolverlo y que puedan tener los ingresos que toda persona debe tener para que mejoren las condiciones generales de nuestra ciudad y de nuestro país. Queremos agradecer todo el apoyo que hemos tenido también de A.E. Rosa y siempre en esa coordinación que A.E. Rosa tiene con la Municipalidad, que es importante en este tipo de esfuerzos. Y pues vamos a continuar justamente en esta relación que tenemos A.E. Rosa y por supuesto con los cooperantes y con las órdenes que nos están acompañando. También queremos saludar a lo que es el Comité Municipal de Prevención de la Violencia que se encuentra presente. Decirles que todos los esfuerzos que se realicen en pro de la violencia tienen que tener ese carácter integral en el que hemos hablado. A.E. Rosa y la Municipalidad, liderada por el Comité Municipal de Prevención de la Violencia ha entendido que el trabajar en pro de la formación, en pro de la educación de los jóvenes, en prevención de la violencia, es prácticamente una sola cosa que tenemos que hacer la banda de este grado. Para finalizar, quiero visitar la empresa que está realizando el A.E. Rosa y la Municipalidad y su equipo de trabajo que lo acompaña. Felicitar a los niños, pues, tienen el apoyo y vamos a continuar trabajando en este esfuerzo juntamente en el A.E. Rosa y la Municipalidad. Y reiterar agradecimientos de acordes y a través de ellos, expresivo a los cooperantes, ¿verdad? y a los cooperantes que nos han acompañado en nuestros esfuerzos. Muchísimas gracias a todos y felicitaciones a los jóvenes que tenemos acá presentes. Aplausos Continuando, vamos en este momento a escuchar las palabras de nuestro viceconvergador. Le decimos un fuerte aplauso al ingeniero Juan 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 Moreno. Gracias, señor Juan Juan Carlos Martínez. Y el presidente Juan Carlos Martínez, representante del señor acto del municipal de Sacacuruta. Y la señora Ramírez, representante del CIDEC, nuestra jovenillengue que está hermanada con Sacacuruta. El ingeniero Rayán, representante de Córdes y de la Cooperación Española. Jóvenes que hoy se traduran, compañeros de la comunidad de desarrollo territorial en la sociedad pública de España, padres de provincias de Luchino, acompañan a los arrojados y señoras y señores. En primer lugar, quiero dar gracias a Dios la oportunidad que tenemos este día de estar compartiendo estos momentos de acá con jóvenes que para Zara de Córdoba y para todo el país son el tesoro más grande que podamos tener. Es decir, nosotros los adultos, los mayores, nosotros somos custodios de este tesoro que somos el futuro de nuestro país. Y así está en la formación que ustedes logren obtener para proyectarnos comunes como gente. La Zara de Córdoba es una ciudad privilegiada, por cuanto tiene una cantidad de jóvenes que representan nuestro capital social. Y siempre he dicho, cuando uno es joven, nunca se le cruza con la mente que un día va a ser bien. Y los viejos tenemos también la debida que se nos olvida que fuimos niños y que fuimos hijos. Así que esta situación de condición natural es lo que debemos de estar bien caros nosotros. La catechónica energía es una ciudad privilegiada, por cuanto tiene un sinnúmero de frutos productivos que pueden hacerlas en un futuro cercano a una ciudad resplandecida. Gracias a la gestión de los dos antiguos de Pablo Inés y desde el año 2009 para acá, hemos tenido una transformación como nadie creyó en que nos han convertido. El problema metacoría del mercado era realmente una cosa no manejaba. Pero quiero que ustedes tengan que intentar que el mercado es el motor económico de toda ciudad y de todo el país. Nosotros nos hemos acostumbrado a que no queremos el mercado como lo que es. Es decir, la vida no es como nos la cuenta. Nosotros tenemos que descubrir todas estas situaciones. Entonces, la situación de mercado va unida a la producción. Y la producción es el sostén de toda la sociedad, de toda la sociedad. Así que no tienen eso, por cuanto ustedes en este momento se están preparando para esta gran tarea de la cultura. Hace un par de años, ni siquiera normalmente se nos hubiera cruzado pensar en que iban a haber jóvenes que estuvieran recibiendo un curso de cocina internacional. Y quiero decirles que países europeos, países desarrollados, sustentan parte de sus desarrollos en el desarrollo de la cocina. En el caso de España. En España, ustedes van a darte cuenta que por todo el mundo está diseminada la cocina española. Es decir, han logrado elevar la cocina internacional a un nivel como nunca antes de empezar a quien nos había soñado. Los principales cocineros del mundo, los hoteles más famosos en este momento, tienen chef chefón español. Y ojalá, acá, vaya inmenso que es el componente de la cocina española. Y decirles otra cosa. El mango, nosotros no lo vemos como barco. Le tiramos una pedrada y lo comemos y hasta ahí. Pero el mango de la cocina española tiene un lugar privilegiado. Aunque nosotros aquí todavía no le hayamos descubierto todas las potencialidades que tiene el mango. Pero sí, les digo, a nivel de España, el mango tiene un sitio privilegiado en la ciudad de la cocina. Así que, en ese contexto, ustedes se están preparando para el futuro inmediato de nuestra sacada de voluntad y de nuestro esfuerzo. Entonces, cualquier esfuerzo, cualquier sacrificio, en este momento hablamos. Y hagan ustedes, principalmente, en lo que respecta a la formación, el país se los va a agradecer eternamente. El desarrollo lo tenemos que ver, pero con una mentalidad diferente. De aquí en adelante, desarrollo será el potencial, desarrollar el potencial que tengamos en nuestra mente, será lo que nos va a poner en el derrotero correcto. El desarrollo pasa por nuestra gente primero. Así que, el reto es meternos fuerte con ahí, con determinación en lo que es desarrollo, pero también irnos liberando de todas las cosas que la dominación nos ha impulsado. Tenemos que ir desarrollando miente y cuerpo para prepararnos para ese reto para el cual Dios nos ha puesto en el cambio. Así que, jóvenes, que Dios y nuestra patria estén siempre presentes en su mente y que también Dios nos permita cumplir esa gran gloria. Gracias. Teníamos la palabra de nuestro vicegobernador. Y vamos a continuar, ahora vamos a ceder el micrófono también a una parte fundamental para el desarrollo de esta capacitación técnica. Vamos a recibir con un fuerte aplauso para la licenciada Yasmin Ramírez, coordinadora de la región para centrar de CIDES. Buenos días, aquí es felicitante, es el honor, el deseado Juan Carlos Martínez, vicegobernador, bienvenido, Juan Luis Orellana, gerente de cortes, y bienvenido a todos y a todas las personas que este día se graduan, a sus familiares, bienvenido también, compañeros y compañeras de la municipalidad que nos han acompañado en este proceso. Como miembro de la CIDES y coordinadora de la región para centrar, actualmente estamos desarrollando un proyecto, y ustedes ven que se lo van a ir ahí abajo, que se va a ver en una palabra final, que dice jóvenes, pero lo denominamos participación y prevención. Prácticamente, cuando iniciamos la dirección de este proyecto, el año pasado, nos pusimos para el momento a desarrollar talleres de formación. Talleres de formación para aquellos jóvenes que no han tenido la oportunidad de desarrollar sus habilidades, y que prácticamente ustedes son el primer grupo de jóvenes con el esfuerzo que hemos estado desarrollando en el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, venimos y con el enero de terminar esos talleres. Y que hoy se nos da la oportunidad de iniciar nuestras clausuras. Digo iniciar nuestras clausuras porque de hecho van a ser muchas más, muchas más clausuras. Y agradecer principalmente, en este caso, la confianza de la municipalidad, no está nada, como si de cortes hemos estado viviendo con un montón de reuniones desde el año pasado, y que ahora, ya con el convenio que hemos equipado con la municipalidad, nos da la oportunidad de poder coordinar esas circunstancias, ya lo mencionaba el organizado de los bancos, es un esfuerzo coordinado. Ellos van a implementar la escuela municipal de formación. Y ustedes ya son parte de esta escuela municipal, y de nuestro proyecto también. Así que, hemos iniciado y vamos a continuar desarrollando talleres. Este no es, al final, este es el inicio de un proceso de formación de esa escuela municipal que, en este caso, la alcaldía, va a implementar con el apoyo de las ONGs, con el apoyo de la cooperación española, porque nuestros fondos son de la cooperación española, pero también tenemos una cooperación, ¿verdad?, que la municipalidad estaría recibiendo. Entonces, ustedes, como personas que se graduan, van a tener también la oportunidad de participar en otros procesos. Comentarles que dentro de este proceso de formación técnica, ustedes también participaron en el proceso de formación en cultura de paz, en educación laboral, y algunos compañeros o compañeras de ustedes se han incorporado a un proceso de educación formal. Entiendo yo que cinco de ustedes van a tener la oportunidad de incorporarse en modalidad flexible. Y uno que buscamos, que el joven que participe en estos talleres también tenga la oportunidad de incorporarse en un proceso de educación formal. Que si no terminaron su bachillerato, puede ser la oportunidad. Nosotros, como sede de colegio, estamos también implementando la modalidad flexible. En el municipio de Zacatello Lujo, actualmente tenemos tres sedes que ya están funcionando los fines de semana. Los jóvenes que se viven en este mes, o en el próximo mes, porque estos días, van a tener la oportunidad de estudiar en diciembre y poder, digamos, finalizar sus estudios, que han dejado en pausa, porque pueden continuar. Estas sedes son en Espino Abajo, la Catalina de Jesús Ortiz y las Aguflores. Catalina de Jesús Ortiz y Espino Abajo funcionan los sábados. Y las Aguflores funcionan los domingos. Ustedes que pueden incorporar, o familiares de ustedes que no han terminado sus estudios, pueden incorporar a este proceso. Así que, el proyecto de participación y prevención que estamos poniendo por la municipalidad en la escuela municipal, que es por la taller, también va a estar coordinadamente con el Ministerio de Educación, el INSAFOR, que prácticamente ustedes van a estar recibiendo su diploma acreditado y validado por el INSAFOR. Así que, dentro de este proyecto, no solamente hay una institución, habremos un grupo de instituciones que estamos velando para que la educación sea de manera integral. y que el joven tenga otras oportunidades también de desarrollo. Así que, felicito a todos, a todas las muchachas, a todos los muchachos de estería, en la osura, pero como les digo, es el inicio del proceso de formación que ustedes van a entender y ahora en adelante. Acérquense a la municipalidad, acérquense a CIDER, y acérquense a esta institución en la que estamos trabajando en el principio para que ustedes puedan desarrollar muchas habilidades. El curso que ustedes finalizan ha sido de 80 horas, así que sabemos que no es suficiente, pero sí, es el inicio para que ustedes empiecen una carrera profesional. Entiendo yo que son nueve módulos que han estado desarrollando con ustedes, han estado recibiendo como el de cuatro montes de vegetales, ensaladas, arroces, pastas, sobras, cremas, también amas, también han estado preparando acompañantes de comida rápida, que me mencionan, así que me imagino que son platos, que ustedes han tenido la experiencia de preparar, también de frescos y postres, así que invito a ustedes a que sigan especializados. Hasta acá llegó uno de un potencial y si ustedes son en el primer grupo de cocina internacional, quiero decir, en este lugar hay un potencial para poder prepararse, posiblemente creo que he oído y haber un abrazo de cocina o de comida internacional o de comida en el municipio. Así que ustedes son candidatos para poder poner su restaurante ahí y poder preparar aquellos postres ricos que se le dan, que ya saben qué es hecho. Yo creo que por ahí he visto algunos postres que me he hecho para salir, así que esa es prácticamente la experiencia que ustedes han puesto y saben hacerlo. Así que los invito a todos y a todas a promoverse mucho más, a poder emprender un negocio para poder salir adelante. Así que felicidades a todos y todas. Bueno, vamos en estos momentos a escuchar también las palabras de Codes en labios de nuestro buen amigo Mauricio y también y también pues felicitar a los jóvenes que este día pues están clausurando y terminando todo un proceso de formación. Como decía también el convenio pues es un convenio que cuando se pensó ¿verdad? Se pensó de una manera pues integral pensando digamos en tres componentes ¿verdad? Que serían de alguna manera pues determinantes y fundamentales ¿verdad? Para el abordaje de la temática que queríamos trabajar y que era pues la prevención de la violencia. En ese sentido pues decirme que el convenio ¿verdad? Uno que tiene los componentes fuertes que tiene ¿verdad? Es el tema de la organización juvenil. En estos momentos pues estamos trabajando ¿verdad? En varias comunidades de aquí de Sacatecoluca y de Tecoluca ¿verdad? Este proceso de formación ¿verdad? Y este un tema de organización un tema de liderazgo ¿verdad? Para que también el joven ¿verdad? pueda de alguna manera pues ir siendo parte ¿verdad? De la toma de decisiones que se dan en su municipio. Yo sé que ustedes que este día pues están culminando este proceso de desarrollo podrán tener alguna expectativa ¿verdad? Algunos de ustedes pues tal vez querrán emplearse ¿verdad? Otros tal vez poner alguna iniciativa o algún emprendimiento que les permita pues obtener recursos decidimos que también el convenio ¿verdad? Tiene algunos aliados estratégicos ¿verdad? Para poder abordar también el tema por ejemplo de una estrategia de disacción laboral ¿verdad? En ese sentido pues tenemos coordinaciones con el Ministerio de Trabajo ¿verdad? Con la Asociación de Municipios de Rono 1-Algo ¿verdad? Y que ahí estamos integrados también al tejido empresarial de Rono 1-Algo ¿verdad? para que en todo este proceso de formación que se dé en estos dos municipios ¿verdad? A partir del convenio que tenemos como en Izafor ¿verdad? También podamos irles congresiendo ¿verdad? En la medida de las posibilidades ¿verdad? La inserción laboral En ese sentido pues decir pues que están otros factores ¿verdad? En este caso pues la alcaldía también nos puede vincular ¿verdad? Con la MIP con la cual también tenemos un convenio firmado ¿verdad? Para todo el tema de formación empresarial ¿verdad? Y también ¿verdad? Para poder de alguna manera pues aquellos que se decidan apostar a poner a dar un emprendimiento pues a la búsqueda de capital de semillas en ese sentido pues felicitarles ¿verdad? A sus padres a sus madres ¿verdad? Que también nos acompañan este día porque también creo yo que sin el apoyo pues de ellos pues creo yo que ustedes no pudieran estar también aquí cerrando este proceso de graduación así que felicidades a cada uno de ustedes a EPROSA que también fue parte de todo este proceso ¿verdad? Porque tenemos una coordinación ahí la municipalidad y las instituciones ¿verdad? que nos prestamos de local ¿verdad? Y en fin pues a todos los sectores ¿verdad? El CETPB que también es parte de nuestro esfuerzo ¿verdad? Cánatas que también que anda en el municipio ¿verdad? este apostándole para poder este sacar adelante a la juventud viroleña así es que entreme sigan estudiando sigan formándose pues para que sean hombres y mujeres de bien el día de hoy gracias Llegó el momento para poder pasar al frente a recibir su diploma pero aquí nos vamos a leer vamos a leer los diplomas aquí tenemos por favor dice en San Pablo el Instituto de San Pablo de la Información Profesional hace constar que Alda Lupia Felicenio Guida Eta ha finalizado con éxitos el curso de cocina internacional con una duración de 80 horas impartido en el municipio de Sacate Coluca Departamento de La Paz por el Centro de Formación Docentes Técnicos S.A. de C.B. en el marco del programa de formación inicial proyectos especiales Antiguo Jucatrán a los 28 días del mes de 2016 y firma el gerente de formación inicial de INSAPOL así que vamos son tres diplomas vamos a leer el otro por favor aquí está el segundo diploma es la Asociación Intersectorial para el Desarrollo Económico y el Progreso Social CIDER a través del convenio para la situación de la juventud salvadoreña en la gestión implementación seguimiento monitoreo y políticas públicas relacionadas a la prevención de la violencia en el Salvador otorga el presente diploma alta novia diseño iraneta por haber participado en talleres de formación en educación para el trabajo sacatecoluca septiembre de 2016 firma el alcalde doctor Francisco Salvador Iresi y firma la licenciada Yasmin Ramírez coordinadora de la región paracentral de CIDER vamos a leer el tercer gracias la tercera diploma que esta día recibirán jóvenes participación y prevención por haber participado en el módulo dos de cultura de paz se hace entrega de este diploma a alta novia en el marco del convenio participación directa de la juventud sanordereña en la gestión implementación seguimiento y monitoreo de políticas públicas relacionadas con la prevención de la violencia en Salvador dado el municipio de CERA que conozca los veintinueve días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis firma Jesús Mauricio Coreana gerente de cortes el doctor Francisco Salvador Ilesi alcalde de Zárate Colombia son los diplomas que van a recibir en este día e invitarlos a cada uno de ustedes para que no se queden hasta aquí sino que puedan continuar esas tareas esos sacrificios que están llegando no sábado domingo a la formación eso se no porque tal vez la sopa le salió salada pero al final lo logró confeccionar que no queden ahí y que continúen que sigan que ese postre que era tenía que ser dulce le quedó salado pero al final lo logró entonces usted pueda por supuesto ponerlo en práctica hay que desarrollarse Zacatecorduca necesita mucho de pobres que se atrevan a ser diferentes y a que no tengan miedo a poner en práctica su potencial por eso en este momento vamos a llamar a uno por uno para que pueda pasar por favor a retirar lo que es su diploma vamos a pasar por aquí y por aquí va a ser la retirada por favor en este momento a la señorita Alda Nubia Griseño Hiraeta Carla Monalizor Garío López Llamamos a la celebrita Cindy Morena Mejía Vallas ¿Qué opinan? ¿Qué dicen los beneficiados de la Igualdad parte de Zacatecorduca con este curso que se ha impartido en la Constitución Internacional? Para eso llamamos a la señorita Alda Nubia Hiraeta para que puedan dar las palabras de agradecimiento Muy buenos días a este honor y público general en parte de mis compañeros y agradecemos a la Iglesia Municipal de Zacatecorduca a Cedric, Gordes y a Igrosa ¿verdad? por brindarnos la oportunidad de realizar estos recursos ya que en el Consito Internacional como la Sienda Moral Libertad y para la Paz a veces se nos hacía difícil por los días que eran las horas que eran pero por el encuerzo que hicimos pudimos realizar ese curso a veces digamos por las situaciones que teníamos con nuestros padres de familia o todos los estudiantes sacrificábamos esa mujer por sacar esa cosa que nos va a servir de mucho porque ahora no solo tenemos el conocimiento sino que lo vamos a poner en práctica realmente agradecemos también a esa por y al Chepantoni que lamentablemente no pudo asistir por la paciencia y el cariño que nos tenía ¿verdad? por habernos visitado a veces si las cosas no salían tan bien y a veces no, no queríamos las cosas que no salían así pero con paciencia después ¿verdad? podemos lograrlo bien también a veces quizás que se dan parte de todos sus compañeros que se despeñan que esta cosa se siguen compartiendo porque a veces sentimos que eso pasa en el papel pero realmente nos pagan más cosas que aprender y realmente nos gustaría algo de todos ustedes porque nosotros también queremos como ser productivos para nuestro verdadero municipio también agradecer que a pesar de que todas las cosas que hacíamos a veces era muy difícil pero también agradecemos a ustedes por habernos brindado este apoyo porque realmente yo creo que nadie había tenido un gusto de esto y nadie lo había hecho así que realmente me agradecemos bastante por eso también les decía cuando es un gusto porque sí lo necesitamos así que gracias bueno gracias a ustedes también por ser perseverantes por no enojarse con la cacerola muchas gracias a ustedes por eso y bueno no no nada